A ver ninjas, os voy a usar para una cosa, quiero comprobar una cosa ninjas, una cosa muy interesante, Joshi, ¿puedes comértelos? No me puedo comer a los ninjas, son enemigos genéricos a más no poder, bueno son ninjas pero porque no me los puedo comer y se vuelve a suicidar, no se como funciona un ninja, no los comprendo, vámonos de aquí, vamos a buscar más cofres, mucho cofre gratis, no habrá ninguno que sea una trampa, de estos de te mato y te jodes, hay que ir por debajo, anda no había visto esta parte de aquí, es que se confunde con qué parte es, qué parte es isla flotante, qué parte es puerta, macho, vaya por dios, hola, tú, te voy a matar solamente por vicio, Ah, bitch, nada, descansa. La serpiente de relleno, pues no porque había que ir por aquí abajo parece ser, o sea que lo hice bien sin saber que había que ir por aquí. Hala, me voy, a ver de qué gente tiene, hola, fabri, uh, la producción va según el, según el, ¿cómo es esto? Según lo acordado, según lo previsto, sí, aunque, aunque, bueno, pasando por alto el hecho de que Mack, Bowyer y Yaridovich y los Arsendranger, qué nombres tienen, me cago en todo, han sido derrotados, a este paso Smithy tendrá un nuevo ejército en un momento. Un nuevo ejército, no te desveles, estamos infiltrándonos supuestamente en la fortaleza de Smithy, tío, no la cagues. No puedes hacer más armas, ya no habéis cansado de suficientes problemas, no, nunca son suficientes problemas. Oh sí, ¿quién eres tú? Este es Mario, no, no, ¿quién eres tú? Te estoy hablando a ti en V de mierda. Ríndete ahora que tienes oportunidad. Parar la producción ahora mismo o te aplastará. ¿Qué, qué vienes a hablar de otro, otro, otro hará el trabajo por mí? Madre mía, estarán orgullosos tus padres. ¿Qué has dicho? ¿Qué pequeña bola de...? Vamos a llamarle bola de sebo, qué cojones. Eh, Mad Mallet, acaba con él. Nos ataca con martillos genéricos que nos hemos matado. Esto es insultante. Uno muerto. Au, me has quitado uno. Au, me has quitado uno. Pich, ataca tú también, yo que sé. Otro muerto. Por mis cojones que al otro lo mato con Pich. No ha tenido huevos. O sea, escapagón encima. ¿Suficiente? Vale, vamos a ver qué tiene, de qué estás hecho. El... Oh, Dios, no me había fijado nunca. El hacha tiene... Tiene ojos, es el... Está hecha como el... Como la nave que tenían, que era un hacha. ¿Cómo se llamaba la nave esa de los huevos? El... Ah, no me acuerdo. No, ah, eso es de la otra. Bueno, como la nave esta de los Ashen Rangers, si lo recordáis. A ver, paso de atacarle a los... A los maletes estos. Se acabarán huyendo o algo, como gilipollas. Y no me quitan nada. Un tío con un nacho, lo último que esperaba que hiciera es tirarme una bomba. Pero bueno, voy a devolvértela. Aquí hay muchos mini jefes antes de llegar al jefe. Es la última parte del juego. Aquí esto es mini jefes acholón. Pich, no has quitado una puta mierda. ¿No te lo han dicho nunca? Ah, Blade era la nave. La hoja se llamaba, básicamente. Bueno, huís ya o... Os tengo que abofetear. Bueno, un mini jefe menos. Ahí va, parece que ha habido lag durante un momento. Puede ser cierto. Bueno, no pasa nada. Estamos terminando ya. Gino a punto de subir. ¿Todo el mundo está teniendo lag? Nadie me está viendo ahora mismo. 615 dropes. Esto, si ha tenido lag en algún momento, ha debido parar ya. O sea, miráoslo, pero va en live stream. Bueno, dos de Pou. No, de hecho eran tres de Pou. Uno de vida. Y uno de magia y esas cosas. Pou, parece que Pou. Pou, ¿eh? Pues Pou. Bueno. ¡Ja! Espera, que es Malou. Que Malou no tiene tanta personalidad. ¡Ja! Espero que habéis aprendido la lección. Ya estamos ahí, Mario. ¿Por qué miras para el cielo? ¡Vamos! Ahora te entran las prisas, ¿no? Si no estás luchando, no te hagas el héroe. Bueno, este es el momento. ¡Uh! ¿Qué hace este botón? No lo toques. Si no sabes lo que hace, no lo toques. Es que sin saber. Y todo el rato sin saber tocándole, macho. ¿Qué crees que hará este botón? Voy a saltar encima porque no tengo nada mejor que hacer. ¡Oh! No ha pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué es la cara rara, Mario? ¡Ah! Que estás haciéndome que mire para arriba. No voy a caer en eso. Es la primera vez que te está intentando hacer Mario una broma. Es un... ¡Ah, Mario! ¡Ayúdame! ¿Ya? 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 ¡Oh! ¡Qué miedo he pasado! Parece que los interruptores verdes manejan el... La... La ganzúa esta, como se llame. Pero vamos, que es tonto. Y lo será siempre. ¡Mario! Eh... Ah, no, espera. Es un toad genérico. Hola, toad genérico. ¿Cómo coño has llegado hasta aquí? ¡Uf! Mario, eh... Por fin... Por fin he llegado. Déjame ayudarte. Llegas tarde, me parece. Llegas un poco tarde. ¡Princesa! ¿Cómo? Ah, siento haberme escapado sin decirle nada al canciller. ¿Cómo nadie se ha dado cuenta? Solo quería... Solo quería que las cosas volvieran a la normalidad. Solo quería hacer mi parte para ayudar. ¡Princesa! Eh... Sí, eso es. Eh... Cualquier trabajo que me deje ayudar a Mario y a la princesa merece la pena. Eh... ¿Vas a ayudarnos a ambos? ¿Cómo? Bueno, he traído todo lo que he podido. Ahora... ¿Qué podéis usar? Es una tienda, básicamente. Por si has... La has cagado. Y... Y no... Oye, me parece que... El chat está como recortado por algún motivo. Pero no, no parece que importe mucho. Bueno. Eh... Básicamente, el Toad es una tienda. Nos ha traído... Nos ha traído las cosas. La batalla final viene dentro de creo que dos salas o algo así. O la siguiente sala, no recuerdo. La batalla final es casi ya. Y... Toada quiere ayudar. No se le puede echar la culpa al pobrecico. No se le puede culpar por querer ayudar. Eh... Nos vende cosas. Nos hace falta, la verdad es que no. No te voy a hacer el feo. ¿Qué es esto del Froggy Drink? Es una mierda. Te voy a vender... ¿Para qué? Mira, vete a tu casa y que no se entienden tus padres de que te has venido aquí a la factoría del mal esta. Esto es para ti. No te he querido comprar... Uh, Rock Candy. Vale, eso sí que lo quería. Bueno, podías haber dado más. Ya casi estamos allí. Vamos a enseñarle de qué estamos hechos. Tú... Vigila la fábrica. Mira, peor que malo no lo puedes hacer. O sea, eso tenlo ya, por seguro. El Rock Candy me lo ha podido... Me lo ha llegado a dar. Ah, mira, tengo tres Rock Candy, cojonudo. Vamos para allá. Hola. Otro mini jefe que se parece mucho al anterior, con martillos ligeramente más grandes. Vale. Aquí está el... Ah, mira, está en la zona de pintura. Buah, esto es... Así se hace, macho. ¿Cómo se hacen los enemigos de la factoría de Miffy? Aquí está el... Nuestro informe. El primero. Señor, eh... Drill... Los Drill Beat, que no sabemos lo que coño es. Estarán terminados en tiempo, ¿vale? A tiempo. Estamos por delante de lo esperado, ¿vale? Haremos a Miffy... Que esté Miffy orgulloso. Que Miffy esté orgulloso. Buen trabajo, todo el mundo. Cuanto más fuerte... O sea, cuanto más duro trabajemos, más fuerte se volverá Miffy. Las armas que estamos manufacturando serán... Pensad en ello. Cuando Miffy se apodre del mundo de Mario, es interesante que lo conozcan como el mundo de Mario. Hay más gente, no solo Mario, pero bueno. Podremos hacer lo que queramos. Niajaja. ¿Qué? Jejeje. ¿Quién se reía? No tan rápido. De verdad que eres un poco capullo. Y bueno, sois una panda de capullos. Yo soy el que domina esta tierra. No, que no se os olvide. ¡Eh, Mario! Mac 2 y Yaridovich 2. ¿No lo han detenido? No, de hecho me he cargado a varios de ellos. Aunque a Mac no lo recuerdo haberme lo cargado. Pero bueno. No, no, no. Deja a Mario fuera de esto. Yo soy el que necesitaréis preocuparos. Yo soy el que los ha matado. Mario, estás a punto de hacer el salto más grande de tu vida. Pero, hijo de puta, me estáis ignorando. Eh, bueno. Es el mismo de antes. Ligeramente más azul. Y estos son los mismos martillos que antes, pero ligeramente más azules. Es una batalla totalmente distinta. Vamos a pegarle al manager. 181. Au. Au. Coño. Ha sacado un martillo de sí mismo. ¿Qué es un martillo? La ironía. Bueno. Estáis pegando duro, duro, eh. Como eres una pelea contra el jefe, me vas a recuperar los puntos de magia al terminar. Así que voy a spamear todo. Ah, qué coño. Vamos a Bowser Cruz, que me mola como es. Todo muerto. Vale, bien. Ya me he librado de los martillegos que me quitaban unos y en realidad tampoco hacía falta preocuparme por ellos. Pero es que me molesta verlos ahí. Están en medio. Eh. Es decirlo y saca más. Ande, que te den por culo. Pits, pégale. Tú también, yo qué sé. Haz algo productivo. ¿Ya? ¿Os habéis quedado a gusto? ¿Os salís corriendo ya o os tengo que matar también? Estos quieren pelea. Pits con el ataque especial no los va a matar de una, así que es tontería. Pega por hacer algo. Coño, 130. ¿De dónde? ¿De dónde ha sacado 130 de daño Pits? Con la armadura que le quita el ataque. Es que no tiene sentido. Cero. No me hace la pena ni curarme en esta pelea. Me voy a curar ahora después porque viene el jefe final y tal, pero... Pero joder, qué patéticos que son, macho. Bowser, afán de protagonismo. 23 de nivel, 191 de HP ha superado ya. Y puede tener uno más de ataque y defensa. Uno más de HP. Que no le va a hacer nada a estas alturas ya, pero bueno. Y ataque mágico y esas cosas. Coño, sube bastante. Pero nada, Pou, ¿verdad? Pou. Bueno. Bueno. ¿Qué, qué, qué? Como la luna... Como la luna sobre el día, mi genio y mi fuerza... Se pierden con estos payasos. Poema haiku. En inglés, tal vez, porque en español no rima ni para Dios. ¿Por qué? Acaba de Bowser leer un poema haiku. Se acaba de hacer un poema haiku Bowser. Está deprimido. Se los has matado, si les has enseñado lo que es bueno. Bueno. No acabo de entender esta escena. No la entiendo. Pero bueno. Aquí tenemos... Así se hace. Con los... Las flechas estas. Evidentemente, después de... Molaría que los siguiéramos en el orden correcto. Porque así estamos viendo como ya están terminados. Los pintan. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hacen? Les dan forma con martillos rosas. Pits. ¿Quién te ha dado voz en este asunto, en este entierro? Vamos a ver. Tú. Tú eres el que está a cargo aquí. Si el manager ya hemos luchado contra él. ¿Sabes lo que tus armas le están haciendo a este mundo? Para esta tontería de una vez. Ah, es el director. Me temo que no es posible. Cualquier enfrentamiento contra Bowser será tratado de inmediato con el... Fundiéndolo. Dios, qué violencia. Fundición. ¿Qué? No me... No te tengo miedo. Tengo a Mario de mi lado. Mario ya... Ya le da lo mismo a todo. Los... La oposición será eliminada. La producción debe continuar. Estamos adoctinadísimos. ¡Dios, no! ¡Cuatro! ¡Cuatro martillos rosas! ¡Cuidado! ¡Qué... Dios, qué miedo! ¿Dónde está el jefe? ¡Director! ¡A por él! Es que no son más fuertes. Son igual de fuertes. ¿De qué me...? Bueno. Oh, me ha quitado un 2. Vale. Es un poco más fuerte. Pero son ligeramente más fuertes. No son un desafío en particular. ¿Dónde está el jefe? Porque si ya lo tenía apuntando no me quedo ahí. Vamos a seguirle pegando. No creo que me haga falta ni curarme con la poca vida que me quitan. Sobre todo porque se ve... Los ataques los marcan mucho. Ha habido muchos jefes hace un momento que no marcan los ataques nada de nada. ¿Quién coño me ha tirado cuatro bombas y me ha dejado... Bailando, macho? Bueno, que los ataques los marca mucho y se los puede adivinar. ¿Pero quién coño ha tirado bombas? ¿Ha sido uno de los martillos? ¿Uno de los martillos me puede quitar vida incluso? ¿Voy a curar? Pero vamos, no me lo esperaba. No pasa nada, sigamos pegándola al director. Nah, a ver, me he cubierto perfecto y me ha quitado cero. Ahí no se ha cubierto no sé por qué, pero vamos. Tiene sentido, la verdad. A cualquier cosa en inglés le pones ete al final y ya es mujer. Son martillas, no martillos. A ver, déjame ver un momento qué pasa con el chat porque se ve cortado. Vale, el chat le está pasando cosas raras. Dejadme a ver si lo arreglo un momento. Bueno, el chat está pasando de mí. Como de la mierda, auténticamente. Bueno, parece que el chat se va a ver cortado porque no funciona bien. Parece que ahora el chat tiene que tener unos mínimos de anchura. No digáis frases muy largas porque parece que van a ser cortadas porque no le apetece al chat ajustarse bien. Debería ajustarse al ancho que le pongo, pero prefiere ignorarme. Es que a veces se arregla, a veces se jode otra vez el solo. El chat en Twitch a veces hace unas cosas un poco raras, pero bueno. No le puedo hacer nada. Vamos a pegarle a esto hasta que muera. Oye, 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 oye. Te acaba de pegar Boso y no te has muerto. Explícamelo, que no lo he entendido. A ver, Peach, matala. Peach, dos hostias te matan y Boso necesita dos hostias también. No, no me lo explico. Otra vez, pero no voy a usarlo otra vez. Voy a curar a todo el mundo. Para dejarlos sanos y frescos para la última batalla. Y ahora ya, así que... Vale. ¿Alguien sube ya a la última oportunidad? No. Peach, ya hemos vencido. Ya puedes salir de detrás de Mario. Tienes una Lazy Cell. No tienes que tenerle miedo a nada. ¡Oh, qué miedo! No podemos correr ahora. Tenemos que pegarles una patada en el culo a esos mongos. Vale, que sí. Tenemos que sacarlos de nuestro mundo. Ahora te envalentonas, ¿sabes? Guardar. ¿Por qué habrá un guardar aquí? No lo sé. No va a pasar nada malo. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso es la fundición. Jefe de la fundición. Ah, espera. ¿Todavía había uno más? ¿Un Ninja Lila? Mario, me sorprende verte aquí. Pero este es el final de la línea para ti. Es lo más cerca que vas a llegar a estar nunca de Smithy. Así que saborea el momento. ¡Harrum! Bueno, te va a matar mi increíble invención. El Gunjolk. Ni idea de qué es un Gunjolk, pero vale. Es una fundición, es una fundidora. ¿Tú eres un ninja de los que también te vas a suicidar como un estúpido? ¿A qué le pego antes? Voy a pegarle al jefe. El Gunjolk ya me encargará de después, que tiene pinta de ser una especie de tanque futurista que tendrá más vida que la hostia. Me saca tanto con Peach. Voy a tirarle una Yoshi Cookie al chef. Que le follen. Lámele los huevos. Yoshi, haz que se sienta incómodo antes de morir. Ahí, buen trabajo. Fungus, ¿qué me ha tirado? El cabrón quita, porque si a Peach le quita 16, al resto le debe quitar una exageración. Vale, la lava está viva. Pero es un, todavía no entiendo si es un tanque o es una fundición o es, ¿qué es? ¿Por qué pego con Peach? Tampoco lo sé. ¡Hala! ¡Hala! Si no me ha envenenado, ahí me ha quitado infinito. ¿Se morirá un día de estos? Por lo menos no es un tío genérico con cuatro pinchos, con cuatro martillos como antes, la verdad. Le deseo agradecer, pero bueno. Peach, me parece que va haciendo falta una cura ya, ¿eh? Le cuesta morirse al puñetero ninja. Ahora, bien, antes lo digo. Tanque, a por él. ¿Qué ha pasado ahí? Bowser pensaba que estaba vivo. ¿Qué vamos? Me parece que tenía toda la vida, o casi toda la vida, como le ha matado. Bueno, me ha quitado 128, toda la vida ya no es, pero... ¡Joder! Voy a ver si tengo que recuperar la vida de inmediato. Joder, no, no me mates. Ah, vale, a Bowser. ¿Es el mismo ataque de la nave? ¿Lo del Breaker Beam este que hace? ¿Es verdad? ¿Es el mismo ataque que hacía el... El que además lo está spameando. ¿Es el mismo ataque que hacía la nave de los Ashen Ranger? No me acordaba, el Megazor ese. ¡Qué exageración, macho! Y además no hace falta recargarle un turno. O sea que me cago en su padre. ¡Mátalo! Me va a matar a Bowser, porque lo he dejado a menos de 128. Lo he dejado a 121 o algo así. ¡Ah! Me ha hecho otro ataque distinto. Pues vaya, también es casualidad. Ha sido un poco de suerte, pero vale. Lo agradezco. Ahora también podréis irte planteando morirte. ¡Bien! Me hace bien. A las 100 monedas y experiencia 60 tenía que haber comprado la maquinita de los cojones. Mario nivel 24. El último nivel que vamos a ver subir. ¡Jamás! Dos puntos de ataque y uno de defensa. Ahora mismo voy a leer los otros dos apartados, pero va a dar igual que los lea que no, porque todo el mundo va a empezar a decir Pou, 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 Pou en sus múltiples variables. Ahí está. Así que voy a subirle el Pou. Vale. Hombre, Geno, tú eres el único que no habías dado por culo. Te estaba cogiendo respeto, pero ahora ya... No. La producción no se ha parado. Hombre, no hace falta una... Es una máquina. Las máquinas son automáticas. No hace falta que haya una persona vigilando para que funcione. Mira, Mario. Aquí es donde las máquinas salen. Ahora mismo vamos a parar la producción de flechas, no de las máquinas. Pero bueno. Vaya, salen de una tubería mágica. Guay. De tres tuberías. Esto debe ser de donde Mithy hace sus armas. Sí, es una deducción lógica. Para encontrar la última pieza de la estrella y parar la factoría tenemos que derrotarle. Eso no tiene sentido. Tiene sentido que se pare la fábrica. Lo que no tiene sentido es lo de conseguir la última pieza de la estrella. Has deducido tú que la tienes Mithy porque sí. Pero no te lo han dicho nadie. Mario, ya no hay vuelta atrás. ¿Estás preparado? Bueno, no, porque no. Que es lo que... Ah, le perdió saldrío. Le perdió saldrío. Nuestro viaje casi se ha terminado. Bla, bla, bla. Aquí es donde el tiempo va así. Venga, vamos a esta fábrica de billetes. Voy a pararlo primero esto.